Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 116 del manga de Kaiju 8. Así es prácticamente un mes de descanso tuvimos en esta ocasión pero bueno finalmente hemos regresado con este impresionante episodio donde veremos principalmente el equipo formado por el capitán Arumi y el vice capitán Hoshina los dos mejores peleadores cuerpo a cuerpo del escuadrón de defensa y bueno en esta ocasión veremos su combinación. Lamentablemente parece ser que esto no va a ser suficiente ya que también se nos presenta el inicio del despertar del Kaiju 8. Así es parece ser que Kafka finalmente logra conectar con los orígenes de este misterioso ser y todo parece indicar que el próximo capítulo veremos el origen del Kaiju 8 algo que habíamos estado esperando por mucho tiempo. Pero bueno ya con todo esto dicho ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez. Y bueno de primera instancia el capítulo 116 comienza con la frase el clavo que sobresale es el primero que golpean mientras se nos muestra un flashback de hace 4 años en un ejercicio de entrenamiento conjunto de la primera y la tercera división donde de primera instancia observamos al mismísimo vice capitán Hoshina el cual se encuentra demostrando sus técnicas de combate. De esta forma por obvias razones el capitán Arumi se percata de las grandes habilidades de Hoshina diciendo me cayó mal desde la primera vez que lo vi, odio ese tipo de cara. Haciendo referencia que rápidamente reconoció a Hoshina debido al parecido con su hermano mayor, un hermano que honestamente me gustaría ver en acción en un futuro ya que hasta la fecha no hemos visto nada de él y se supone que tendría que tener habilidades superiores a Hoshina. La verdad es que sería muy interesante verlo en una pelea de verdad, pero bueno regresando con Arumi este menciona es un recluta novato de la tercera división a lo que finalmente decide observar su aura percatándose de que Hoshina no es alguien común. Mientras menciona tiene una corriente de señales pulida y refinada, está muy por encima de un simple recluta. De esta manera una vez que Hoshina termina su entrenamiento y sale con un grupo de amigos, observamos que también se encuentra con Arumi y su grupo, a lo que este parándose frente a él menciona, únete a la primera división. No mereces estar en la tercera, te permitiré usar tus talentos como uno de los miembros de mi división, la más fuerte de todas. De esta manera Hoshina queda completamente impactado por esta propuesta, pero rápidamente vemos la realidad ya que Hoshina con una sonrisa simplemente responde, No gracias, ya he elegido a la persona que voy a seguir, hasta luego. Obviamente este hecho deja muy molesto a Arumi, el cual menciona, ya me enfadó bastante que rechazara mi oferta, pero después de eso fue ascendido a subcapitán de la tercera división. De esta manera observamos en primera instancia como después de rechazar a Arumi, todo su escuadrón que lo había acompañado también sentía vergüenza por esta acción. Además de que una vez que Hoshina fue nombrado como subcapitán, obviamente Arumi se molestó mucho con la capitana Mina Ashiro. Reclamando de por qué había ascendido a este tipo, diciendo que para colmo fue superando todos sus récords en combate cuerpo a cuerpo. Y es que hay que recordar que precisamente en esta área Hoshina es el mejor. Obviamente la clave de Arumi es que es bueno en combate cercano cuerpo a cuerpo y también en combate a distancia, y eso es lo que lo hace ser el más fuerte del escuadrón. De cualquier manera se entiende el odio que se generó por parte de Arumi hacia Hoshina. De esta manera regresando una vez más al campo de batalla, ahora sí observamos el momento en el que Hoshina le dice a Narumi que por favor no lo retrase. Cosa que una vez más hace que Narumi quede completamente furioso, diciendo es que no lo soporto. De esta manera una vez que este equipo tan interesante se ha unido, todos quedan completamente sorprendidos y expectantes ante la situación. Incluso vemos a un niño el cual Narumi había salvado en un arco anterior. De cualquier manera ante la llegada del capitán observamos como todos gritan, es el capitán Narumi, ha llegado el capitán Narumi, con él todo irá bien. Lamentablemente antes de que puedan terminar esta frase, observamos como el Kaiju Meireki está listo para continuar peleando, lanzando uno de sus poderosos ataques ahora en contra de Narumi, un ataque extremadamente poderoso que parece que destroza todo a su paso, y de primera instancia también pareciera que ha impactado en el capitán. Pero por obvias razones el capitán Narumi no será eliminado tan fácilmente, ya que rápidamente observamos como este ha logrado esquivar el ataque sin mucho problema, ya que como recordaremos, gracias a su vista es capaz de ver el futuro actualmente, así que él no será derrotado con tanta facilidad. De cualquier manera ahora si Narumi se dirige hacia Hoshina, llamándolo pelo de caso, y diciendo, quiero que sepas que voy también por ti, a lo que Hoshina responde que está bien y que va a esquivar todos los ataques que lance. De esta manera ahora si vemos como Narumi y Hoshina se lanzan al ataque, a lo que el capitán Narumi utiliza su segunda técnica de bayoneta, disparos cortantes, intentando atacar con todo lo que tiene al Kaiju Meireki, mientras tanto se nos dice, cuando un capitán lucha liberando todo su poder, se establece una zona de precaución que prohíbe la entrada a los soldados con menos de 60% de liberación de poder. La razón es sencilla, un capitán en su máxima potencia se asemeja a un Kaiju abismal, con una fuerza desatada capaz de arrasar con todo a su paso, incluso con sus propios aliados. Y si se trata del capitán Narumi, el más fuerte de todo Japón, y con el arma del primer Kaiju aún con más razón, creía que no había nadie en este mundo capaz de sobrevivir a menos de 100 metros de él en este estado. Sin embargo, él... Obviamente haciendo referencia que Hoshina en efecto, es el único ser que puede sobrevivir y pelear en equipo junto a Narumi, algo que sin duda alguna es totalmente impresionante. De esta manera precisamente ahora observamos un combo realizado entre Narumi y Hoshina, ya que en primera instancia Hoshina ataca con su espada cuerpo a cuerpo, para después ver cómo Narumi está listo para atacar al Kaiju Meireki, y Hoshina se retira a máxima velocidad tomando más armamento, y regresando rápidamente para un ataque doble de Narumi y Hoshina, un combo que sin duda alguna es totalmente impresionante. De esta manera se nos dice que Hoshina está desatando sus técnicas con total libertad dentro de este rango. Así es, Hoshina está tratando de equilibrarse al estilo de combate de Narumi, y aprovechando todas y cada una de las aperturas que éste genera en su batalla. De esta manera ahora observamos algo muy interesante, y es que Hoshina queda parado precisamente en el camino de Narumi, a lo que éste con una cara asesina dice, no te agaches maldito pelo de caso. Pero obviamente Hoshina sí lo va a hacer, por lo que rápidamente observamos cómo Hoshina se agacha, para que Narumi intenta impactar con toda potencia hacia el Kaiju Meireki, el cual una vez más como habíamos visto anteriormente, hace una especie de distorsión de su cuerpo para escapar de este ataque, a lo que el mismo Narumi es capaz de seguir su movimiento, gracias a su increíble visión. De esta manera ahora observamos cómo el décimo Kaiju reacciona a las increíbles habilidades de Narumi, diciendo, Hoshina, ¿quién es ese tipo? Es increíblemente fuerte, yo también quiero luchar contra él. A lo que Hoshina responde, no digas tonterías, él es una de las personas con las que menos querría enfrentarme en un combate uno contra uno en este mundo. Y es que justo como se comentó antes, precisamente Narumi es uno de los pocos que puede seguirle el ritmo cuerpo a cuerpo a Hoshina, obviamente sumando el hecho de sus ojos especiales, le daría una increíble ventaja sobre Hoshina. Pero bueno, de cualquier manera, regresando a la situación, todos los que se encuentran observando en el cuartel están muy impactados por este increíble combo. Así es, nunca creyeron que Narumi fuera capaz de combinarse con alguien tan excepcionalmente como lo está haciendo con Hoshina, diciendo que precisamente este es el dúo de los dos mejores en combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas de defensa de Japón. Mientras observamos una vez más como en efecto ambos están realizando un combo de ataque en contra del Kaiju Meireki, aunque este todavía sigue demostrando bastante tranquilidad y bloqueando todos los ataques que se le lanzan. Mientras que Hoshina ahora se percata del estado de Kafka, dándose cuenta de que en efecto el Kaiju 8 está completamente destrozado, diciendo, Suponiendo que Kafka haya logrado salvar su vida, está al límite, no puedo permitir que siga luchando, Narumi y yo derrotaremos a este monstruo, utilizando ahora su sexta técnica corte transversal. Mientras que Narumi también a la vez utiliza la espada de 7 filos, y ambos atacan desde diferentes lugares, para pasar a una de las escenas más impactantes de este episodio, y revelarnos como en efecto el Kaiju Meireki es un verdadero dios del combate cuerpo a cuerpo. Así es, a pesar de que este combo había realizado técnicas impresionantes, parece ser que esto no es suficiente para el Kaiju Meireki, el cual logra detener todos y cada uno de los ataques que han lanzado ambos individuos, por lo que los deja completamente impactados. La verdad es que me llama la atención esta reacción de Meireki, y me pregunto si sigue teniendo la adaptación por parte del Kaiju 9. Obviamente desde el principio del combate, a pesar de los combos que realizaban Hoshina y Narumi, se observaba como el Kaiju Meireki estaba muy tranquilo, así que tal vez pudo neutralizarlos desde el principio, pero a mi parecer lo que vimos en este combate es que al menos le tomó un poco para adaptarse, así que no estoy seguro si él también tenga la habilidad del noveno, aunque si la tiene realmente el Kaiju Meireki sería una verdadera bestia. De cualquier forma regresando al combate, una vez que el Kaiju Meireki logró neutralizar tanto a Hoshina como a Narumi, procede a intentar liberar una increíble cantidad de energía de su cuerpo, con la cual presuntamente acabará con ambos luchadores al mismo tiempo. Si la potencia del ataque que va a utilizar Meireki en este punto es tan grande como los ataques que ha lanzado antes, obviamente este ataque podría derrotar a ambos, aunque tal vez Hoshina y Narumi tengan la capacidad de esquivar el ataque a tiempo, al menos eso espero. Por lo que vemos en este último panel, parece ser que Meireki ya soltó sus armas, así que tal vez podrían retirarse y escapar, pero yo creo que sí van a recibir mucho daño. De cualquier manera, antes de poder ver el resultado de esta explosión, pasamos con Kafka, el cual parece que se está hundiendo en las profundidades de su conciencia, mientras que él dice, maldición, escucho el sonido de la batalla, todavía no ha terminado, tengo que volver, tengo que volver. De esta manera, ante las reiteradas peticiones de Kafka, finalmente alguien le responde, tanto deseas volver, a lo que Kafka se pregunta, quién le está hablando en este momento, a lo que la voz continúa, incluso después de estar tan malheridos, sigues deseando volver al campo de batalla, a lo que Kafka pregunta, quién eres, no, no importa quién seas, si lo deseo, me da igual lo que me pase, tengo que volver con Mina, con mis compañeros, y luchar a su lado. Al escuchar la determinación por parte de Kafka, ahora sí, finalmente observamos, al samurái de las visiones de Kafka, que tanto habíamos visto, el cual responde directamente, entendido. Así es, parece ser que finalmente, estamos llegando, a lo que sería el origen del Kaiju 8, ya que precisamente vemos, como este samurái menciona, entonces ven, conectaremos de una forma más profunda, a lo que Kafka simplemente dice, tú eres. Terminando el capítulo, con la frase, el origen del octavo. Así es chicos, parece ser que se vienen cosas, realmente impresionantes, en los próximos episodios, y es que el origen del octavo, está a punto de ser revelado, sin duda alguna, se vienen cosas impresionantes, en el próximo capítulo. Afortunadamente, ahora sí tenemos que esperar, solamente dos semanas más, para ver la continuación de esto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que me encantó, el dúo formado por Narumi y Hoshina, hasta un flashback le dieron. Lamentablemente, parece ser que esto no fue suficiente, ya que directamente, Narumi y Hoshina, no lograron nada, ni siquiera obtener un poco de información, sobre el estilo de pelea, de esta criatura. Honestamente, sí esperaba un poquito más, de Narumi y Hoshina combinados. Lamentablemente, parece ser que vamos a tener que recurrir a Kafka, para solucionar todo esto. Además de que también, el hecho de que Kafka, esté dispuesto a darlo todo para regresar, hace que me preocupe un poco, ya que podría ser que realmente, después de esto, no haya vuelta atrás. Es decir, que Kafka tenga que sacrificar su humanidad, como ya tanto tiempo se ha dicho, para obtener el verdadero poder del Kaiju 8. Honestamente, vamos a ver, qué es lo que se nos revela, en los próximos episodios. Pero la verdad es que tengo muchas ganas, de ver lo que sigue. Y ahora sí, de esta manera, hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, El Duzabe, y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!